Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a subsistence. Lo que vamos a ver aquí en el día de hoy va a ser un vídeo muy cortito, va a ser un vídeo de una update. Como podéis ver ahí arriba a la derecha es el lever action rifle, ¿vale? Es un rifle de palanca que van a introducir en el juego y se supone que lo van a implementar en el alfa 56, o sea, de aquí a dos meses, ¿vale? Más o menos es cuando están metiendo actualizaciones en el juego de alfas, ¿vale? De un alfa a la otra más o menos dos, tres meses. Y vamos a ver, ¿no? Este nuevo arma que van a implementar. A ver qué tal, gente, vamos allá. Pinta brutal, la verdad. Mirad, ¿vale? Una, dos, dos balas, ¿vale? Pero mirad la cadencia que tiene y todo, locos. Está brutal. Ahí le vienen a atacar, ¿no? Pumba mochón. Parece que hace mucha pupa, ¿eh? Este rifle. Y pumba mochón. Tres tiros. Cuatro tiros. Tiene cinco tiros, ¿no? Ahora veremos cuándo recarga. Una mocha cada uno al suelo. A ver con el del casco. ¿Se lleva casco? No. Ahí le he tirado un molo. Una, dos, tres, cuatro, cinco balas, ¿vale? Lleva cinco balas. ¡Seis balas! Y mirad, locos. ¿Habéis visto, tío? Tiene una cadencia el arma, locos, bestial. Brutal, gente, ¿vale? Pues brutal, gente. Bueno, esto es otro vídeo que tiene de cuando implementaron el elevador y demás. Vale, vamos a retroceder atrás. Pues una locura, gente, ¿no? Lo del rifle este, ¿qué os parece? Creo que puede estar bien. No sé si van a sustituir el otro rifle o este se quedará. O sea, o se quedarán los dos. No le vería mucha lógica tener los dos rifles, la verdad. Me hubiese gustado que hubiesen implementado otro tipo de arma. Como, por ejemplo, darle más uso a la pistola. La pistola, ya sabéis que es un arma que, para el principio, muy bien, pero... Es un arma que tampoco es que sea de mucha utilidad. Ya el rifle normal que tenemos va bastante bien, ¿no? El rifle normal que está implementado va bastante bien. Y no sé... no sé... este arma, la verdad. A ver, pinta bien. Mejor que el rifle que tenemos es... O tiene pinta. Parece que hace más daño. Pero bueno, la verdad que podrían haber implementado otra cosa, en mi opinión, ¿no? Haber mejorado la pistola, por ejemplo, porque se le da muy poco uso, ¿vale? Se acumulan muchísimas balas de pistola. Y nada, y esto ha sido el vídeo, ¿vale? Quería traeroslo por aquí por si alguno os habéis despistado y no habéis visto este vídeo, ¿vale? Es de la página oficial de Cult Games, ¿vale? Y nada, era para enseñaros este nuevo arma, deciros qué tal os parece, qué opináis sobre este nuevo arma, ¿no? Y nada, gente, esto es todo, ¿vale? Era para enseñaros, pues, el arma, ¿vale? Los daños que hacen y tal. Parece que ahí metiendo muchas y demás caen bastante bien. Pero bueno, habrá que verlo en su fase final, ¿no? Realmente el daño, las mejoras que le hay que hacer para que haga un buen daño y todo eso. Porque así el tío lo tenía sin mejorar y sin nada. Y sí, de una mocha caían, pero claro, no sabemos si estaba en dificultad fácil, en normal. Eso no lo sabemos, ¿no? Tampoco lo ha probado contra tíos que llevan casco. A ver si de un mocho los derriba y tal. Pero bueno, no pinta mal. Por lo menos arma nueva, ¿no? Otro armita que probar. Y nada, gente, dicho esto, ya sabéis. Si os ha molado, suscribiros, ¿vale? Y hasta la próxima. ¡Adiós!